Están como ratos en esta ciudad, drenchados en búsquedas y maldita, solo existen, en la batalla de la batalla. Bueno, ¿cuál es lo que? Es hora de exterminar a ellos. Según lo que yo vi, está súper bien hecho el juego, la segunda entrega. Capítulo 1, Club Nocturno, tres semanas antes de la entrevista. Perfecto. Cargando el juego. Se ve súper épico el juego. El anterior era en 2D y este es 2D, 3D. Épico. Madre mía, chicos, chicas, de vuelta en un gameplay de Party Heart 2. Importante. A ver, aquí tenemos las mecánicas. Estoy jugando con mando porque, si recordarán bien, mi teclado no sirve. Sí, soy pobre y no puedo comprarme uno nuevo. Lo siento. Así que, bueno, con las flechitas saco el cuchillo. Espera un momento. Aquí está claro de que no puedo entrar, pero bueno. Vale, tengo misiones. ¡Lol! Matar a los empaquedores de droga. Vale, son droga. Mata a los narcos. Destruye a las cajas militares. Vale, y según, ¿quiénes son los narcos? Vale, pero aquí puedo ver la zona de abajo. Ah, vale. Esas cajas como verdes son las de las militares, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien más vio que se apagó la pantalla? ¿O fue mi PC? ¡Lol! Vale, vale, vale. ¿Con cuál se corre? ¡No! ¿Perdí? ¿En serio? Chicos, pues fue un video más como hablando con ustedes. Me equivoqué por darle al cuadrado, hermano. ¡Oh, qué asco! Y los quiero mucho, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!